Música Problemas climatológicos, extorsiones y cobro de piso impactaron en la producción y comercialización de melón en más de un 40%, reconocen productores de la comunidad de Siquirán en el municipio de La Huacana, Michoacán. Estamos reintegrándonos nuevamente en unidad y trabajo para, a pesar de las circunstancias que tuvimos al inicio, con las lluvias que destrozaron por lo menos 200 hectáreas de las que ya se tenían enplasticadas y que eso empezamos a mermar. El día de hoy también nos vimos en la cuestión de la cosecha con la situación de cierre de carreteras en las cuales perdimos también el 40% de la producción. El alcalde de La Huacana reconoció que los meloneros de Siquirán atravesaron momentos muy difíciles por la presencia del crimen organizado, lo cual ya se está superando. Bueno, te digo, básicamente el cobro de piso se daba aquí con los meloneros, es donde hay más riqueza, en realidad La Huacana es un municipio pobre. No, no tengo el conocimiento, no sé que estaba en una situación muy fuerte ahí y lo que sí te puedo decir es que se ha reactivado la economía, la gente está trabajando de manera normal. En esta comunidad, donde ingresaron los autodefensas el pasado 12 de diciembre, se han reactivado poco a poco la economía al inaugurar este sábado el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, la Feria del Melón. Se comprometió a apoyar al sector melonero para generar fuentes de empleo y evitar que los jóvenes sigan engrosando las filas del crimen organizado. Genera riqueza y obviamente fueron víctimas de la delincuencia, no aguantaron y se organizaron para poder defender sus tierras, su producción y no seguir pagando contas. Aquí se levantaron y bueno, nosotros solamente apoyamos al pueblo y nos coordinamos con el licenciado Fausto en su momento y ahora con la policía federal y el gobierno federal que está llegando, pues hay bastante calma. Porque eso es lo que requiere Michoacán, requiere trabajo. Dicen ustedes qué lamentable, el 90% de detenidos y muertos producto de la delincuencia son pobres entre 17 y 29 años de edad. Qué sangría tan espantosa para el estado. En La Huacana actualmente la seguridad está a cargo de la policía federal apoyados por grupos de autodefensa. De los 86 policías municipales que había, 77 están capacitándose en Tlaxcala, el resto se dieron de baja. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.